¿Qué pasó cracks? ¿Cómo están? Espero anden de lujo, espero anden muy cansados de haber llegado de esa reta, de ese partido que yo sé que ustedes fueron las estrellas porque son fieles seguidores de aquí, de los Titanes. Y como vieron en el título amigos, he estado viendo sus comentarios de videos pasados en YouTube y han puesto ahí Titanes, hagan un tutorial de cómo mejorar la pierna mala, la pierna débil, esa pierna famosísima de palo que todos tenemos y que queremos dominar. Pero no se preocupen porque me han dicho que si le das like a este video y lo ves completo, este problema terminará en tu vida. Así que empecemos con este video. Este video lo dividí en 5 puntos importantes o 5 tips que a mi parecer son los que debemos de trabajar si es que de verdad queremos ver un cambio importante a la hora de entrenar nuestra pierna no dominante. La conducción de balón es un aspecto importantísimo a la hora de jugar un partido de fútbol ya que en todo momento estamos haciendo este movimiento. Es por eso que aquí vamos a trabajar ambos perfiles tanto como con la parte interna como la conducción con parte externa a la hora de realizar este ejercicio el cual va a ser el famosísimo zig zag. Para esto lo que vamos a hacer es colocar unos 6, 7 conos más o menos. Ya saben amigos no necesariamente tienen que ser conos, puede ser cualquier objeto que delimite cierta zona o que nos ayude a realizar este movimiento de zig zag. No puede ser cualquiera, inclusive piedras. Yo sé que ustedes se la van a ingeniar con ciertas cosas. Pero bueno, en este caso yo utilicé conos y lo que vamos a hacer es iniciar conduciendo con parte externa, luego interna. Ya saben este movimiento de zig zag. Terminamos la línea del cono y lo que vamos a hacer es rodear el cono y regresar haciendo el mismo movimiento. Vamos a hacer 5 series de 3 repeticiones con descansos de 1 minuto para poder recuperarnos de manera correcta. Esto quiere decir que vamos a realizar el zig zag de ida y de regreso y va a contar como una vez. Vamos a realizar este ejercicio 3 veces, recuperamos 1 minuto de respiración y lo volvemos a hacer todo esto 5 veces. Respecto a la distancia de los conos no la quise delimitar con un número determinado ya que yo les recomiendo que de acuerdo a su nivel o al control que tengan con su pierna no dominante va a ser la distancia que coloquen entre cada cono. Por ejemplo, si de verdad es tu primera vez entrenando tu pierna mala, te recomiendo que los pongas a una distancia bastante grande para que no choques y vayas comenzando a agarrar la onda a este movimiento. Si tú ya eres un poco más experto en este tema, colócalos un poco más juntos en donde de verdad te cueste trabajo y mejores tu habilidad. Los pases sin duda son fundamentales para todo partido de fútbol y estos se realizan tanto como movimiento como en estando estáticos. Así que en este ejercicio yo lo que quise trabajar es un poco de la conducción del ejercicio anterior que no podemos perder parte de él. Trabajamos un poquito de eso y también un poco de los pases que son importantísimos. Como les comentaba, estos se pueden hacer en movimiento que es lo más probable que suceda en un partido de fútbol. Así que el ejercicio es el siguiente. Nuevamente vamos a utilizar una serie de conos para delimitar una cierta zona. Ya saben, puede ser cualquier otro objeto, no necesariamente esto. Pero aquí la idea es que necesitemos de un compañero que nos esté regresando los pases que le vamos a estar dando. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es conducir con parte externa y rápidamente en cuanto lleguemos al final de la línea de conos vamos a dar un pequeño pase hacia nuestro compañero justamente con parte interna. Él lo que tiene que hacer es rápidamente regresarnos el balón y lo vamos a recibir nuevamente con parte interna. Ya que hicimos esto vamos a regresar hacia el punto inicial pisando el balón y lo que vamos a hacer es dar un pequeño pase hacia el compañero pero ahora con parte externa. Él de igual manera nos lo va a regresar, recibimos con parte externa y comenzamos el ejercicio de nuevo que es conducir el balón con parte externa y dar el pase nuevamente. Vamos a realizar 5 series de 5 repeticiones con descansos de 1 minuto amigos para este ejercicio. Esta es una forma bastante práctica de comenzar a entrenar nuestra fuerza y precisión a la hora de realizar un tiro justamente estando frente a una portería. Empezamos a trabajar esto puede ser inclusive sin un portero no pasa nada pero de preferencia que haya un portero para que nosotros darle un poco más de realismo al entrenamiento y poder trabajar un poco más la precisión. Antes de comenzar este ejercicio yo te recomiendo que primero realices una serie de tiros con tu pierna dominante y observes bien cómo se colocan tus pies en la posición en la que se coloca cerca del balón o muy pegado, muy lejano. De acuerdo a cómo tú te sientas más cómodo observa bien cuál es la posición de tus pies porque esto lo vamos a aplicar justamente a nuestro pie no dominante. La idea aquí es que cuando lo hagas con tu pierna no dominante lo hagas de la misma manera hagas la misma posición el mismo recorrido te coloques de la misma manera la idea es que te relajes estés tranquilo y no te sientas tan presionado no te pongas duro muy tenso porque es lo que más común sucede que a la hora de realizar el tiro a veces la pierna la ponemos muy dura el cuerpo lo ponemos muy tenso entonces por obviamente esto hace que el tiro salga mal. Entonces trata de sentirte como si fueras a tirar con tu pierna dominante trata de hacer exactamente lo mismo para que vayas agarrando la onda a este movimiento. Para este ejercicio yo te recomiendo que realices una serie de tiros la que tú creas que sea necesaria para ir afinando tu puntería de acuerdo también al desgaste físico que vayas teniendo porque ojo a la hora de realizar estos ejercicios como nuestra pierna dominante no está acostumbrada a tener esta cantidad de esfuerzo yo te recomiendo que moderes tu cantidad de ejercicios para que no te lastimes. Lo recomendable es aquí que vayas trabajando cada ángulo de la portería por ejemplo tirando balones rasos hacia la izquierda hacia la derecha o un poco más elevados no pasa nada la idea es que vayas trabajando tu puntería y tu fuerza. A veces como se vaya desenvolviendo el partido nos pueden dar pases desde muy lejos o desde muy cerca a altos bajos de cualquier forma. Aquí la idea es que nosotros sepamos recibirlo con cualquier parte del cuerpo porque obviamente en ese momento no elegimos o no le decimos mándamela exactamente a mi pie a mi pie dominante no entonces aquí debemos de ser muy hábiles y empezar a trabajar este aspecto de nuestro lado no dominante para poder recibirla de manera correcta. Para esto yo quise entrenar tres formas principales de recibir el balón la primera es con el muslo que también es un poco común recibirla de esta manera en donde podemos darle un poco más de control al balón ya que con la parte del cuerpo con la que estamos recibiendo el balón es bastante grande nuestro muslo es bastante amplio y podemos recibirla de manera correcta. La segunda forma que yo quise trabajar va a ser con el empeine justamente con el pie la idea es aquí que pongamos un poco flojo el pie porque si lo ponemos demasiado duro obviamente el balón va a rebotar y se nos va a ir completamente lejos y perderemos control del balón la idea es colocarlo un poco suave para recibir el impacto del balón y el balón no nos rebote tan lejos y nos quede cerca de nuestro pie. Y para la tercera y última si de plano se te complican las dos anteriores muy fácil simplemente debemos de calcular bien cómo viene el balón para que con una forma muy sencilla simplemente con la sola de nuestro pie pisemos el balón justamente en el momento correcto y no nos compliquemos las cosas en la recepción y de esta manera podemos recibir un balón controlarlo con nuestra pierna no dominante. Les recomiendo que este ejercicio lo practiquen varias veces de tal manera que ustedes ya pierdan ese miedo o ese temor porque les rebote de manera incorrecta el balón pueden pedirle ayuda a un compañero a un amigo que les esté lanzando los balones si ustedes los están recibiendo o si ustedes se encuentran solos y no tienen un amigo cercano que les pueda ayudar pueden utilizar una barda y estar rebotando el balón ahí y recibir los balones. Para este último es donde de verdad utilizamos todo lo ya aprendido donde podemos comenzar a de verdad perder ese miedo a perder esa inseguridad de utilizar lo ya aprendido. Yo te recomiendo que empieces a utilizar tu pierna no dominante en esos partidos donde no hay ningún problema como una reta un partido con amigos con familiares donde dices puedo utilizar mi pierna dominante y si fallo no pasa nada la idea es que lo vayas trabajando y vayas perdiendo ese miedo. Una forma de hacerlo es que tal vez tú te propongas en este partido los primeros 10 minutos me propongo utilizar la pura pierna débil y lo haces los primeros 10 minutos y ya pasando esto ya puedes utilizar ambas piernas y poco a poco así le vas dando más prioridad a tu pierna débil y así va a ir agarrando más confianza y fuerza y precisión a la hora de realizar pases, tiros y recepciones. Otra forma de hacerlo es que tú te propongas y que digas en este partido con mi pierna no dominante con mi pierna mala voy a dar puros pases con esa pierna o darle prioridad a esa pierna o tal vez al revés que digas ahora este partido pura conducción y los pases con pierna dominante pero la conducción con pierna no dominante con la pierna mala. Como que le vayas asignando roles o tareas a tu pierna no dominante tal vez un poco moderados un poco pequeños para irla trabajando irla motivando ir perdiendo ese miedo. Te aseguro que si vas trabajando todos y cada uno de estos puntos principalmente el del partido que es muy importante para darle seguridad a tu pierna no dominante poco a poco con el tiempo vas a ir viendo una mejora importante y sin duda serás un crack con ambas piernas. Cracks espero puedan practicar todos estos ejercicios para que el día de mañana vayan mejorando poco a poco esa pierna mala esa pierna no dominante recuerden que todo esto es poco a poco ir entrenando cada día estos ejercicios les ayudará bastante verán que con el tiempo notarán gran diferencia en su pierna no dominante así que de verdad les recomiendo que lo practiquen. Y amigos recuerden comentar en la parte de acá abajo que les pareció el video y por supuesto que próximos videos quieren ver en el canal sin más de tips como este o algún tutorial de alguna jugada algún regate o algún truco de freestyle no importa coméntenlo aquí abajo y por supuesto también suscríbanse a este canal activando esta campanita para que les notifique cada vez que subimos nuevo video y no se pierdan absolutamente de nada. Y bueno cracks espero les haya gustado yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!